En este centro veterinario militar en la ciudad italiana de Grosseto, los perros son entrenados desde cuando son cachorros para detectar minas y otros explosivos. Los perros antiminas son los Ferrari de los perros. No son perros normales. Ellos pasan a través de varias selecciones con entrenadores de alto nivel. Pero si un perro antidrogas puede cometer un error, un perro antiminas no puede permitirse ni uno. Eso significaría la muerte de un militar. Ahora Liu y otros tres de estos superperros también han devenido parte de un proyecto de búsqueda médica en el Instituto Clínico Humanitas, donde aprenderán a detectar las moléculas que componen el cáncer de próstata, olfateando una muestra de orina de los pacientes con esta enfermedad. La investigación exploró una ulterior capacidad de los perros de individuar sustancias que en la realidad no eran aún conocidas. Mientras las sustancias en el entrenamiento del perro para las necesidades del ejército son conocidas y claras, en este caso la molécula es desconocida. Por esa razón ha sido un viaje complejo que, sin embargo, ha dado grandes resultados. Los perros pueden detectar el cáncer de próstata con una exactitud de casi el 100% y en muchos casos pueden descubrir las varias etapas de la enfermedad. Una vez un perro descubrió el cáncer antes que fuera diagnosticado. La muestra pertenecía a alguien con cáncer de vejiga, pero también de próstata, porque removieron la vejiga y la próstata y la diagnosis histológica reveló que él, de hecho, tenía cáncer de próstata. El perro nunca se equivocó, ni en esta situación. El futuro será entrenar perros para detectar otros cánceres, mientras la tecnología intentará desarrollar una herramienta electrónica que replique el olfato de los perros. Entretanto, Liu y sus compañeros continuarán su arduo trabajo. Jacopo Luzzi, Boss de America.